Te voy a pedirle encarecidamente que me deje el drama ya, que tú sabes perfectamente por qué yo te traje aquí. Estabas jineteando y bien. Yo no estaba jineteando. Así que coopera, ahorrate un par de años, evita problemas. Yo te lo digo. ¿Cómo que no? Imposible. ¿Imposible qué? Que yo coopere con ustedes. ¿Te vas a joder la vida? La vida se la jodió a usted a todo el mundo. Tú no sabes la cantidad de años que yo voy aguantando pagos. Y me vas a decir que por eso ahora decidiste cobrar por echarlo. Dúntale a cualquiera. Los trabajos que se pasan en este país. Este sistema es inhumano. Ustedes que son chivatos no lo saben. Pero la necesidad nos puso a jugarla porque yo era pejeí. Era buena persona. Lo que pasa es que el hambre se te fue para la panocha y te olvidaste de tus estudiantes y de la familia. Es que todos los míos siguen aquí adentro de Cuba. Y yo si no tengo ni quien me recargue. Yo le puedo proponer una cosa. Coño, claro. Hacer. Y ahora mismo estoy muy nerviosa porque... Yo nunca le he hecho un trabajo en oficial. Pero si me sueltas, estás en una relación de reverencia. ¿Eso cómo es? Tú te quedas de pie. Que yo te arrodillo de una mamá de pin... Me he hecho un trabajo. Bien. ¿Nos vemos que no? Nació.